Un taurete de madera Inclinando a la pared Melancólico pensé Cantarle antes que me muera A un barrio de Cartagena De colores y matices Lo que este poeta dice Se los voy a declamar Ya podrán imaginar Que es mi querido Torice Sabroso Pa' bailar Con Marbella seco linda La que baña un bello mar Las manos al levantar A los que comieron guinda Para que el tiempo me rinda Esto no voy a alargar Nunca voy a terminar Fallaría mi memoria Pues es grande la historia De este barrio colonial Aquí sabroso se vive El que llega aquí se amaña Calle Bogotá, la Plaza España Paseo Bolívar, Teatro Caribe La cosa buena sigue Para eso no hay ensayo Es que mil besos no callo Pa' los grandes tesorices Como mi papá Cochise Y Bernardo Caraballo Son motivos de alegría Y orgullo de gran manera Como es el Caguayo García José Miguel Corpaz y Giovanni Urcela Cami Castillo Eliseo Herrera Sectores y hermosas calles Que el envidioso se calle Papaya, Loma del Diamante Y el Gran Campo de la Salle En este barrio bacano Donde sabroso se vive Le escribe Lucho Ramírez Para que nunca se te olvide En el corazón me lo dice Y orgulloso se lo digo Si bueno, bueno, tranquilo Porque yo naciendo, dice Mercado de Santa Rita San Pedro y Clínica Vargas Y en la tienda del trupi Compadre, yo mando La primera tanda En el corazón me lo dice Y orgulloso se lo digo Si bueno, bueno, tranquilo Porque yo naciendo, dice En el corazón me lo dice Gracias.